Mi lú mía, mi lú, mi lúvidulia, mi golosida lobe, mi lú tan luz, tan tú que me enlucí el abismo, y centratelura, y venusa protea, y mi nervana el suyo, las cruces, los de salmes, con sus melimeleos, sus erosiquis sedas, sus escúbidos lianas y termiferios limpos y borrumbudos. Mi lú, mi luar, mi mito, démonuave, mi arrosa, mi pesada, mi lúvisita anímia, mi lúvisnia, mi lú más lar más lampo, mi pulpa lú de vértigo de galaxias de semen de misterio, mi lúvella, lú sola, mi total lúple vida, mi toda lú, lú mía.